Yo tengo muchos amigos y muchas amigas que mis amigas tienen animales, animales preciosos, canguros, rinocerontes, cocodrilos en la casa y todo, domesticados, domesticados. Ahora yo les voy a decir una cosa, si ustedes se atreven a cogerse un labrador para ponerlo en la puerta de su casa para que les defienda, tú no sabes lo que es la vida, no tienes ni idea, no, 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 no tiene vida, no tiene vida porque para defenderse solamente hace falta que uno aprenda a defenderse. Mis amigas tienen hasta rottweiler en la casa, en la finca, en la hacienda. ¿Qué titula eso? ¿Eso qué es lo que titula, muchachas? No, 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 la protección de los animales para con los animales. A ver, porque también les voy a decir una cosa, pasito a pasito, a paso de tortuga, se consiguen grandes metas. Yo soy a conejadas. Chicas, un pedazo de proyecto. Arriba conejadas. Lo que hay.